¿Qué es la producción sustentable? Bueno, Stephanie, te dejo el micrófono. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Pues muchas gracias en general a la Escuela Superior de Cine por darnos esta oportunidad de platicarles sobre un tema que nos apasiona muchísimo. Pues quiero empezar platicando un poco sobre, bueno, nosotros, yo soy Stephanie García, me presento, formo parte del equipo de Rutas y Raíces, que es una empresa que a través de ya casi cuatro años, se ha dedicado a fortalecer y generar como conductas ambientalmente responsables, socialmente responsables también con su entorno, apoyando a ciertas instituciones, ciertas empresas, ciertos organismos a, pues ahora sí que a reconocer el impacto ambiental que tienen sus actividades y a transitar hacia lo que nosotros proponemos como enfoque, que es la regeneración. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Listo, todos lo ven, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, bueno, hoy venimos a platicarles de lo que son las producciones sustentables. Como les mencionaba, chance van a ver que es un tema que me apasiona y me da mucho gusto como poder de alguna manera generar este equilibrio entre un tema que me apasiona a mí y un tema que les apasiona a ustedes, ¿no? Que es la parte cinematográfica. Muy rápidamente les puedo contar que, bueno, personalmente yo estudié Relaciones Internacionales y poco a poco me fui alineando al concepto de sustentabilidad. Al inicio con un tema de seguridad alimentaria, alimentación, desperdicio de alimentos y todo lo que se podía hacer desde un contexto comunitario, pero también un contexto de gobierno para revertir esta situación. Y, pues nada, al final y después de estos años de estar en el tema y otro tipo de problemáticas ligadas también con el medio ambiente, pues me doy cuenta que poco a poco, o más bien, el enfoque creo que de este tipo de herramientas y canales sensibles, como lo puede ser el arte, como lo puede ser las producciones cinematográficas, son una muy buena herramienta para hacer pasar mensajes importantes y para, pues de alguna manera sumar a este cambio de comportamiento que tanto necesitamos, ¿no? Entonces, muy rápido les voy a platicar sobre el cambio climático, la base. Para nosotros es un fenómeno ineludible e impostergable. Es un problema urgente del cual depende nuestra propia existencia. Les quiero platicar que, bueno, digo, este no es un tema nada nuevo. De hecho, creo que todos los que de alguna manera somos millennials o nacimos en los noventas o inclusive antes, pues crecimos con este, yo creo que preocupación por temas ambientales, ¿no? Creo que es importante también, pues saber que de alguna manera hay ciertas organizaciones, organismos internacionales que han buscado respuestas a nivel ahora sí que internacional de gobernanza mundial a este conflicto o a esta problemática o ya llamémoslo una crisis, ¿no? Hoy en día se plantea, y a partir de los acuerdos de París, se plantea que tenemos que mantener el calentamiento del planeta a un aumento máximo de 1.5 grados. Ya si las cosas se ven complicadas, que sí se ven complicadas, pues la idea sería mantenerlo a 2 grados centígrados, ¿no? Pero ahorita más adelante vamos a ver que es una situación un poco complicada y cómo estamos, más bien, cómo, qué tanto nos falta para justamente poder cumplir con esos compromisos, ¿no? Les quiero contar sobre las causas de este fenómeno, de esta crisis climática. Yo creo que también esto es algo conocido por la mayoría de nosotros, el famoso efecto invernadero. Entonces, el efecto invernadero, pues, sale de una manera bastante natural de mantener el equilibrio justamente de la temperatura por parte de la Tierra o del planeta, ¿no? Entonces, el Sol genera ciertos, pues, a través de sus rayos, de alguna manera es el que provee toda la energía a este planeta, que es energía que después se transforma, es lo que hace que crezcan las plantas, se generen ciertas corrientes en el mar que permitan justamente el desarrollo de la biodiversidad del mar que después nos alimenta, y bueno, toda una serie de fenómenos naturales que son importantes para la vida humana. Pero poco a poco lo que vemos es que hay unos gases de efecto invernadero, el que más conocemos es el dióxido de carbono, que está presente en la atmósfera en un, pues, es el 82% de los gases que están presentes en la atmósfera, y bueno, por ejemplo, el CO2 es resultado de procesos como el uso de combustible, la deforestación, el transporte, la producción de cemento. Muchas veces solo hablamos de este gas, de hecho, es porque, bueno, este es el gas que más concentrado está en la atmósfera, y que además es uno de los gases que más tiempo se queda en la atmósfera. Entonces, pues, es uno de los que son mayormente responsables del efecto de cambio climático. Pero también hay otros que luego se nos olvida mencionar, como por ejemplo el metano, que se genera a través de procesos de ganadería, de agricultura, tratamiento de aguas residuales, la distribución de gas natural y la generación del petróleo. El óxido nitroso, presente en un 5%, que se deriva del uso de fertilizantes, combustibles, producción química, y los gases florados, que son reacciones y combustiones, entre otro tipo de gases. Entonces, lo que está pasando es que, bueno, como sabemos, se está generando una mayor concentración de estos gases en la atmósfera, y de los tres rayitos de sol que entran a la atmósfera, ya nada más está podiendo volver a salir uno. Por lo tanto, los otros se están quedando concentrados y se genera como un fenómeno de calor. Obviamente, este es un proceso natural de la Tierra, del planeta, pero en los últimos ya varios años, desde la revolución industrial, pues, esta concentración de gases ha aumentado muchísimo y pone a nuestro planeta en una situación bastante complicada. Al día de hoy, estas son las consecuencias del cambio climático. De entrada, más y más fuertes fenómenos climáticos, que se traducen en sequías, incendios y lluvias torrenciales, que, bueno, las lluvias torrenciales son más allá de las lluvias fuertísimas. O sea, realmente son estas lluvias con muchísimo, mucho viento, que provocan inundaciones, que pueden ser, pues, ahora sí que equiparadas a ciclones, ¿no? También se genera un proceso de acidificación de los mares, con daños irreversibles a los aresites de corales. Esto es importante porque vamos a ver que hay dos maneras de captar el CO2 de la atmósfera. El planeta, de forma natural, pues, digamos que el CO2 es algo que se genera por todas nuestras actividades. Entonces, la cantidad de CO2 que emitimos a la atmósfera se llama huella de carbono y, pues, todo lo que hacemos genera CO2, ¿no? Todas nuestras actividades. De hecho, tenemos un buen compañero que dice que, digo, intentar escapar de nuestra huella de carbono es como, o sea, nuestra huella de carbono es como nuestra sombra. Es imposible escapar de ella. Entonces, lo que tenemos que hacer es reducirla lo más posible. Pero, bueno, como saben, en el proceso, por ejemplo, de la respiración, pues, nosotros inhalamos, por ejemplo, oxígeno y sacamos CO2. Entonces, es algo bastante natural. Y existen los mecanismos también naturales para absorber ciertas concentraciones de CO2. Obviamente, ya hemos rebasado también, pues, la posibilidad de estos mecanismos naturales de generar este equilibrio en el planeta, ¿no? Los árboles son, pues, son los principales elementos naturales que absorben CO2, pero los arrecifes de corales también. Entonces, por eso es importante, pues, no dañarlos y sobre todo conservarlos, ¿no? También se observa la disminución de la mitad del área promedio del hielo ártico. Esto, además de la imagen que todos tenemos presente cuando hablamos de esto, que es el oso polar, que lo pone en riesgo, pues, también pone en riesgo o genera otros sistemas meteorológicos en el momento en el que, pues, esta agua fría entra en contacto con agua o con corrientes de agua caliente y se generan ciertos fenómenos climáticos. También existe la pérdida de biodiversidad con ya extinciones de especies. De hecho, en el 2006 fue, ahora sí que la primera extinción documentada de una especie que se extinguió por causa directa del cambio climático. Y se dice que una de cada seis especies se va a extinguir en razón también del cambio climático. Y, bueno, también el aumento del nivel del mar poniendo, pues, en una situación bastante complicada a todas las comunidades costeras y ciudades costeras también. Entonces, en México, ¿qué nos espera? Y esta imagen siempre me gusta de alguna manera enseñarla porque te da, pues, una idea de la temporalidad de este fenómeno, ¿no? No es un fenómeno ya futuro, es un fenómeno que convive con nosotros, pero que aparte tiene, ahora sí que tenemos 10 años para cumplir con los compromisos de estar abajo del aumento de 2 grados centígrados. O si no, pues, los daños sí serían bastante interesantes y podríamos pensar en lo que estamos viviendo hoy con COVID, una pandemia tal, cosas 10 veces mayores, ¿no? Entonces, se ha demostrado, y estos son análisis y, pues, escenarios de lo que pasaría, de escenarios climáticos en México para el año 2050. Y, a nivel mundial, se ha visto que es muy difícil que cumplamos con el objetivo de 2 grados centígrados. De hecho, se espera que en el 2050 lleguemos, estemos entre 3 grados centígrados de aumento hasta 5 grados centígrados. Y eso, para México, significa incendios forestales a lo largo y ancho del país. Entonces, con lo que todo, con lo que esto implica, ¿no? Desde desplazamientos, contaminación del aire por los incendios, obviamente, pues, las especies que se ponen en peligro. Y, pues, bueno, una situación económica, pérdidas del PIB, también bastante complicada. Aquí siempre me gusta también, pues, de alguna manera ver cuáles son los enfoques que se están siguiendo, que se siguen hoy en día, pues, para responder a este tema. Nosotros estamos bastante ya familiarizados con el concepto de la sustentabilidad, que surge en 1987, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente. Entonces, realmente, la sustentabilidad, la definición, ahora sí que de manual de la sustentabilidad, es, pues, el desarrollo sustentable hace referencia a la capacidad que, de desarrollarnos, sin poner en, ahora sí que, sin comprometer los recursos y la posibilidad de generaciones futuras de también desarrollarse. Entonces, de alguna manera, lo que hablamos, o la palabra preponderante en el tema, en el concepto de sustentabilidad, es el equilibrio. Es un equilibrio que la sustentabilidad tiene tres ejes. Tiene el eje económico, el eje ambiental y el eje social. Y, obviamente, son los ejes que van interactuando entre ellos para que podamos llegar a un desarrollo sostenible, que sea viable, equitativo y soportable. Bueno, pero lo que hemos visto, y realmente lo que los investigadores se están enfocando hoy en día, es que, pues, el concepto de sustentabilidad, de alguna manera ya quedó corto. La sustentabilidad, lo que propone es llegar, sobre así que a un nivel cero, ¿no? Lo que produzco, lo que daño, el impacto negativo que tengo, genera el impacto positivo para que se mitigue. Entonces, llegar a una suma cero, ni pierdo ni gano. Pero la idea ahorita, hoy en día, es el de la restauración o el de la regeneración. Que se enfoca en una palabra clave, que es el de la restauración. Entonces, de alguna manera, seguir abonando conceptos positivos al medio ambiente. Una ejemplificación muy sencilla de lo que es la regeneración, es, por ejemplo, la reforestación. Estás volviendo a generar recursos, estás volviendo a generar estas herramientas naturales que tiene el planeta para hacerle frente a este fenómeno. Pues, lo que nos tiene aquí es justo la idea del impacto que está generando, por ejemplo, la industria audiovisual, que de hecho, es una industria que no se tiene mucha información, mucha investigación tampoco con respecto a cuánto emite o cuál es el impacto que está, con el que está contribuyendo al cambio climático. Pero, pues, una de las estimaciones, ahora sí que más serias, que viene de una tesis de una estudiante de Harvard, te menciona que un rodaje promedio genera alrededor de 500 toneladas de CO2. Y esto, salud, y esto es equivalente a manejar 108 coches sin parar durante un año. O sea, pensemos que 108 personas se suben a sus coches y manejan durante un año, y todo lo que generan esos 108 coches en toneladas de CO2 es lo que genera un rodaje promedio. Obviamente, depende del tipo de rodaje, depende de las locaciones y depende de varias cosas, pero, por ejemplo, hay otra estimación que te dice que por hora producida se generan entre 4 y 40 toneladas de CO2. Por ejemplo, para una serie el promedio es de 8 toneladas por hora. Entonces, si nosotros pensamos que ahora sí que la emisión per cápita, o sea, cada mexicano emite en promedio 4 toneladas al año. Entonces, creo que estas son como métricas importantes como para poner en perspectiva el problema y también, pues, todo el área de oportunidad que hay justamente para mejorar y para comprometerse con rodajes sustentables que toman en cuenta el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, hay dos estudios, bueno, ya hay varios estudios que están midiendo su huella de carbono. Por ejemplo, Walt Disney, Columbia Pictures también está midiéndola. Y de alguna manera ellos generan 1.95 millones de toneladas de CO2 anual, lo que es equivalente a 416.000 coches igual por año. Y, por ejemplo, Colombia también 1.34 millones de toneladas. Entonces, digo, esto es para darnos como justamente una idea de cuál es el impacto que se está teniendo. ¿Por qué no tenemos más producciones sustentables? Pues, de entrada no existen las leyes ni los reglamentos que obliguen a una producción a incluir esta perspectiva de sustentabilidad. No está esta parte, digamos, coercitiva de que los rodajes tienen que ser sustentables. Pero tampoco existen los incentivos. O sea, no existen apoyos fiscales, apoyos económicos, retribuciones de ningún tipo a los rodajes que sí se comprometen con este concepto de sustentabilidad. Y, bueno, finalmente, y creo que esto es algo, digo, el tema de que no existan reglamentos ni incentivos es algo que comparten muchas industrias, ¿no? Pero lo que han hecho otras industrias es, de alguna manera, generar el mercado. O sea, generar que sus consumidores busquen, demanden, exijan productos con un enfoque de sustentabilidad. Hoy en día, lo que podemos ver es que no hay personas, no están estos, la audiencia que va o no va a una producción porque esta es verde o porque se generó con un enfoque de sustentabilidad o tampoco se le reconoce, ¿no? También hay, obviamente hay casos de éxito, pero no se plantea como, como ni siquiera como un elemento de marketing. Entonces, esto es importante y ahí también los invito que, de alguna manera, pues con la actividad que ustedes están generando, algunos de ustedes, me imagino, son estudiantes todavía, otros ya están en práctica, ya están poniendo en práctica estos conocimientos. Y creo que esta base de generar el mercado es súper importante. Empezar a sensibilizar a la audiencia sobre ciertos temas ambientales que ahorita vamos a ver la manera en la que podemos empezar a hacer eso, pero la verdad es que la industria audiovisual tiene, tiene justamente ese poder que muchas otras industrias, pues de alguna manera envidian, ¿no? Tiene un acceso a una audiencia enorme, cine, televisión, y es una herramienta y un canal para generar, pues algún cambio de comportamiento, cambio de hábitos. Y, pues, se puedan hacer muchas cosas con impacto social y con impacto ambiental. Les quiero platicar de algunas producciones sustentables y algunos casos de éxito que se han generado. Tristemente, no tenemos casos de éxito en México, no los tenemos documentados. Seguramente existen producciones que han enfocado esfuerzos de sustentabilidad, pero no lo tenemos hoy en día documentado como casos de éxito. Lo que les voy a platicar son producciones de Estados Unidos, pero bueno, creo que también es un área de oportunidad para empezar a generar estos casos de éxito, sobre todo a documentarlos. Eso también los invito a que a través de fotos, de reportajes, de ciertas herramientas que existen para documentar estas acciones, si deciden o si generan un rodaje con un enfoque sustentable, lo puedan documentar para después compartirlo. Y siempre se me hace interesante también como presentarles estos casos de éxito para saber un poco hacia dónde tirar, ¿no? Hacia dónde tirarle. Y creo que también es bastante inspirador ver lo que otras personas ya han logrado y cómo podemos seguir esa línea. Uno de los casos de éxito es The X-Files. Perdón que no lo mencioné antes, pero si alguno de ustedes tiene una pregunta, por favor, si gusta, vayanla poniendo en el chat y al final de la plática la seguiremos contestando. Pero bueno, creo que a veces es complicado como tener algo en mente y no poderlo, ahora sí que poner en algún lugar para que nos deje dar vueltas en la cabeza, ¿no? Entonces los invito a ir poniendo cosas en el chat y poco a poco vamos a ir más tarde retomándolas. Entonces, The X-Files, una producción de 21st Century Fox, en la décima temporada de hecho ganaron un premio por los esfuerzos en materia de sustentabilidad. Las acciones que implementaron consistieron en, por ejemplo, trabajar en un plan integral de manejo y disposición de residuos. Vamos a ver más adelante el reto que conlleva la disposición de los residuos, sobre todo porque es una industria que ahora sí que involucra todo tipo de residuos, desde el orgánico a través del catering, obviamente inorgánico, inorgánico reciclable, no reciclable o más bien valorizable, no valorizable. Pero también tienen una especificidad de esta industria porque genera residuos especiales, muebles o pedazos de madera, pero también peligrosos. El departamento de arte, por ejemplo, que usa elementos químicos bastante fuertes, como por ejemplo ácido muriático, ¿no? Los residuos peligrosos son residuos que tienen una de estas características, inflamabilidad, corrosividad y que de alguna manera, pues ahí ya entran muchísimos, ¿no? Pintura, tíner, o sea, todo eso ya se plantea como un residuo peligroso y esos residuos tienen un manejo muy especial. Tienen que estar en un espacio muy concreto del set o de la locación y de alguna manera vincularlos con organizaciones que se encarguen específicamente de levantar residuos peligrosos. Entonces, bueno, ese es todo un reto. El tema de los residuos de por sí ya es todo un reto. Se enfocaron también en DX Files, en el manejo de posición, como les decía, disposición de residuos peligrosos. Ellos hicieron uso de espuma de poliestireno reciclada, usaron madera 100% proveniente de fuentes sustentables certificadas. El tema de la madera es importante también. De alguna manera, más de la mayoría de la madera que vemos viene de procesos de tala ilegal. Entonces, esto obviamente abona a la problemática de la deforestación. Pues, como ya les comenté, el tema de la reforestación o la deforestación tiene un impacto muy importante en el aumento o en las emisiones de CO2. En el momento en el que no existen árboles para poder captar este gas. Y, pues, hoy en día estamos deforestando el planeta a tasas. La verdad que muy impresionante. Cada minuto estamos acabando con 18 campos de fútbol. Esta es una cifra que, pues, tenemos muy presente, pero, pues, que es, digo, en el momento de imaginarla, digo, esto es a nivel mundial, pero 18 campos de fútbol en un minuto es bastante, es bastante importante, ¿no? También ellos hicieron un esfuerzo de donar la comida restante a fundaciones que alimentan familias vulnerables. Esto con el propósito de evitar desperdicios de alimentos, que otra vez, este, pues, el desperdicio de alimentos es, ahora sí que, digamos, una de las ineficiencias más grandes en la que podemos caer. Porque, bueno, como bien saben, digo, para producir cualquier cosa que nos vayamos a comer, pues, se necesitaron como ciertos recursos, ¿no? Desde el agua, todo tipo de, desde una manzana, un tomate, hasta la carne, tienen, pues, un requerimiento hídrico muy importante. Después están todos los sistemas de transporte, que esos también, pues, generan emisiones de CO2. Y, finalmente, pues, si llegamos a una situación en la que la gente no la aprovecha para lo que es, o sea, para comer, pues, todos estos esfuerzos generados y todo este impacto que se generó también al medio ambiente, pues, está desperdiciado, ¿no? Entonces, sí, sí es una ineficiencia, pues, bastante considerable. Entonces, en el momento del desperdicio, pues, poner mucha atención, ¿no? Entonces, este rodaje justamente se enfocó en no desperdiciar nada. En temas de eficiencia energética, usaron puras luces energéticamente eficientes de tipo LED. Las luces de tipo LED tienen, pues, son, tienen una eficiencia de 8 a 1. O sea, un foco convencional, más bien, sí, un foco de tipo LED es equivalente a 8 focos de tipo convencional. Entonces, ahí van a ver un poco como, pues, desde el uso del recurso hasta, así que ahí puede haber como ahorros bastante significativos, ¿no? Y también hicieron un monitoreo constante del uso de recursos, que entre ellos ya hablamos de la energía, el agua y el combustible. En esta misma producción dieron un paso más allá e incorporaron el enfoque de sustentabilidad en el guión. Aquí hacemos un pequeño apartado para todos aquellos que también se desarrollan como guionistas. Creo, y como lo mencionaba en un inicio de la generación, de generar este mercado consciente, ¿no? O esta audiencia consciente. Aquí son cosas muy, pueden llegar a ser cosas muy sutiles. Por ejemplo, esta escena en la que el personaje principal está, pues, reciclando su basura, ¿no? Pero también puede haber, puede hacerse pasar muchísimos mensajes a partir de un guión. Desde las características que le pones o la personalidad o las características que le generas a los personajes. Este, desde los, las cosas que apruebas o de alguna manera repruebas con el guión. Por ejemplo, una persona desperdiciando un comentario de otra persona diciendo, bueno, pues, ¿qué haces? Yo me lo como. O sea, así de sencillo, ¿no? Y todo eso va generando, pues, pues una, parece que en el inconsciente colectivo se queda. Otra vez estaba viendo justo una serie y veía que todas las bolsas que utilizaban eran bolsas reciclables, o sea, de, 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 de cartón, ¿no? De papel. Entonces, me parecía algo como bastante interesante como ese uso específico de un prop, ¿no? O sea, de que esto tiene que ser de cartón. Cosas que a veces, digo, ahora que, que, que de alguna manera para algunos como que se abre esta nueva perspectiva, pongan atención en las series, en las películas que ven y justamente vayan identificando estos pequeños mensajes a veces, no me gusta la palabra, pero subliminales, este, más bien indirectos, en los cuales se está reforzando este idea de sustentabilidad. Y bueno, ellos también dieron, dieron un paso más allá y contrataron un consultor en materia de sustentabilidad que, como tal, era parte del CRU y apoyaba en todo tipo de labores. Este, desde apoyar al CRU a hacer un adecuado manejo, disposición de recur, digo, de residuos, hasta recordarles de apagar las luces, este, hasta, bueno, era un poco como la nana COVID que, que hoy estamos viendo en los rodajes, este, pero la nana sustentabilidad, ¿no? Y siempre este enfoque es más como, ahora sí que de incentivo que, que una persona que va y te regaña. Este, más bien es una persona que te apoya, que, que, que genera estas dinámicas en el club para que, de alguna manera, vivan la sustentabilidad al momento del rodaje y la vivan en un sentido positivo. Los resultados fueron bastante impresionantes, desviaron más del 81% de sus residuos de los vertederos. El tema de los residuos, otra vez, es un tema, a ver si cada uno de estos temas nos podríamos quedar mucho tiempo platicándolo, pero me parece importante también hablar del tema de los residuos. Algún momento, un compañero que tenemos en Rutas y Raíces, Jerónimo, y me gusta mucho recordar esto, mencionaba, ¿no? Todo lo que generamos, todos los residuos de nuestras cocinas, de nuestras casas, todo lo que generamos, pensemos que están, ahora sí que físicamente presente en otro lugar. Obviamente, aquellos residuos que son reciclables, compostables, bueno, con el paso del tiempo ya no van a estar presentes físicamente, ¿no? O los orgánicos, pero muchos de los residuos y la gran mayoría de los residuos o de los productos que utilizamos, al momento de que son residuos, están, esa misma bolsa que hoy en la mañana bajaste, está en la misma cantidad en otro lugar presente. En México tenemos una problemática, pues, bastante importante en tema de vertederos o rellenos sanitarios. hay poblaciones enteras viviendo en estos rellenos sanitarios, dedicándose obviamente a las labores de separación, de revalorización, de venta de estos, de nuestros residuos, de la basura, que tampoco nos gusta llamar la basura, pero de los residuos. Y, pues, muchas veces, y también hay un mito bastante común en México de decir, pues, no importa si separo la basura porque de todas maneras la van a volver a juntar, ¿no? Efectivamente, hay ciertos, ciertos procesos o ciertas deficiencias, vamos así, en el sistema público de separación y manejo de basura. Pero siempre es importante también pensar en estas personas que, de alguna manera, les haces más sencilla la vida, ¿no? O sea, en el momento en el que tu basura está separada y que no estás poniéndoles ahí un, hasta, es un riesgo para ellos. O sea, desde el momento en el que no le estás poniendo una aguja o un pedazo de vidrio, bueno, pues, estás de alguna manera cuidando la integridad física y la salud de esta persona. Entonces, este, pues, sí, pues, ahora sí que los incito a que sigan separando su basura y que sepan que sí tienen un impacto real y positivo. También para DX Files, el 100% del aluminio y del metal que utilizaron fue reciclado, fue vinculado con ciertos centros de acopio que lo retoman y lo procesan y vuelven a generar cosas con ellos, ¿no? Evitaron la emisión de 33 toneladas de CO2 a la atmósfera, que, bueno, si pensamos en la idea de que generaron 500, pues, 33 parece casi nada, pero acuérdense que un mexicano promedio genera al año 4 toneladas. Entonces, viéndolo con esa perspectiva, pues, sí, sí es significativo. Y usaron termos. Yo creo que esto es algo que ya es bastante común en las producciones, pedirles, pues, que se traigan sus termos para evitar el uso de botellas de plástico. Pero aquí es importante porque también esto se tradujo en un ahorro económico de 35 mil dólares. Entonces, bueno, muchas veces pensamos que la sustentabilidad cuesta mucho, la sustentabilidad cuesta más. Creo, uno, sí se pueden generar ciertos ahorros y, dos, hay que retomar o replantear nuestra estructura de costos, ¿no? Que es un costo. Entonces, pues, bueno, esto fue uno de los casos de éxito. El siguiente es Spider-Man 2 de Sony Pictures. Entonces, ellos usaron material reciclado de arte o rentado también. Y, bueno, la parte de los sets y de la escenografía reciclable es algo que ya se está haciendo y que grandes estudios ya lo están implementando. También han generado modelos de negocio con este tema del reciclado y de reutilizar ciertos sets y ciertas escenografías. Por ejemplo, Disney lo hace. Disney, pues, renta sus escenografías, ciertos props y así. Y se ha generado una entrada de dinero adicional para el estudio. Sí. Siempre en esta parte de la reutilización de los sets, ahora sí que al Departamento de Arte le recomendamos que desde el inicio, lo que sea que esté conceptualizando o diseñando, lo haga con un enfoque de sustentabilidad. O sea, lo piense desde el inicio, ¿no? Y lo vamos a ver en un momento más, pero la sustentabilidad es algo que tiene que hacer parte del rodaje desde el inicio. Si después tratamos de hacerlo entrar como calzador, con calzador, pues, muchas veces, pues, sí se vuelve costoso y se vuelve complicado de transmitir, pues, los valores y la manera en la que queremos trabajar o la manera en la que se quiere operar al resto del crew, ¿no? No hace parte del ADN de la producción y eso es muy importante que sí se planee desde un inicio. Ellos instalaron botes de separación de residuos en todo el set, reciclaron también la integralidad de acero, aluminio, vidrio, que utilizó el Departamento de Arte. Esto fue interesante. Hicieron un proyecto de regeneración en una de las locaciones en las que filmaron. En algún momento de la película, yo no me acordaba, pero ya lo vi. Filmaron una graduación y lo hicieron en una locación que, pues, años atrás o meses atrás, no me acuerdo bien, había sido, pues, ahora sí que arrasado por el huracán Sandy. Entonces, lo que hicieron, pues, a veces que ellos aplicaron esta premisa de dejar mejor las locaciones de lo que lo encontraron y arreglaron las bancas, plantaron árboles y de alguna manera volvieron a... regeneraron este espacio público para la ciudad, ¿no? Usaron nieve biodegradable y el humo fue a base de agua, o sea, fue humo blanco, no humo negro. De hecho, en muchos lugares del mundo el humo negro ya está prohibido porque es, pues, bueno, es la quema de ciertos materiales que, bueno, que pueden llegar a ser muy tóxicos al momento de inhalarlos, ¿no? Empezaron un programa de reciclaje de textiles por la parte, por el área de vestuario. Usaron detergentes ecológicos, esto en el área también de vestuario, y usaron puro ciclo, pusieron lavadoras de puro ciclo de agua fría. Esto porque, pues, bueno, en el momento de calentar el agua, pues, se involucra gas o se involucra electricidad y todo eso, como ya vimos, tiene su impacto ambiental en términos de CO2. Donaron también los alimentos que les sobraron, hicieron composta en el set, implementaron un sistema, ahí es cuando les mencionaba que esto también tiene que ser divertido y tiene que haber incentivos para que la gente quiera voltearse a incorporar prácticas sustentables. Implementaron un sistema de recompensas al miembro más ecológico del CRU. Entonces, los reconocieron, de hecho, en algún momento mencionaban que había tanta gente que era el miembro más ecológico del CRU que ya no sabían cómo hacer con el tema de las recompensas porque parecía que todos se la merecían, ¿no? Incorporaron mensajes e iniciativas de sustentabilidad en las comunidades y en las localidades en las que filmaron. Y, pues, sus resultados fueron bastante importantes. Se certificaron justamente como carbono neutral, ahorita lo platicamos. Pero, bueno, 49 toneladas de materiales fueron reciclados o donados. 4,000 metros cúbicos de alimentos fueron compostados. 51% de los desechos fueron desviados de los vertederos y esto equivale a 755 toneladas. Se donaron más de 5,000 comidas a refugios locales. Y ellos hicieron algo que es interesante. Midieron y compensaron su huella de carbono. Entonces, para hacer carbono neutral. Entonces, les quiero platicar un poco qué es este proceso porque a veces lo escuchamos. Pero, bueno, también es importante saber cómo lo pueden incorporar, ¿no? La medición de la huella de carbono. Ya hablamos que la huella de carbono es el impacto. La genera, o sea, es el cálculo del CO2 que generan las actividades. Y este cálculo, hay varias calculadoras de huella de carbono. También hay varias empresas que se dedican a medir esta huella de carbono. Y, por ejemplo, te dicen, bueno, pues tu actividad, entendiendo la trazabilidad de cada una de tus actividades o de tus productos o de lo que involucraste, tú generaste 40 toneladas de CO2. Entonces, te dan como una métrica ya muy específica de cuál es el impacto que estás generando en términos de CO2, ¿no? Y el tema de la mitigación o la compensación es algo, hay varios mecanismos. El más conocido es la compra de bonos de carbono. Yo creo que, no sé si están familiarizados con ese concepto. Los bonos de carbono fue como una herramienta que nace en los 80s a partir del protocolo de Kioto. Entonces, se crea un mercado internacional de bonos de carbono en la cual se propone, la lógica es simple, es aquellos que generan o que contribuyen o que generan... Y esto era a nivel países, esto era entre naciones. Aquellos que generan más CO2 en la atmósfera, pues necesitan o hay una cuota máxima, o sea, máxima de generación de CO2 por país. Aquellos que se pasen, lo que tienen que hacer es comprar esa medida en la que se pasaron a otros países que no llegaron a su máximo. Entonces, de alguna manera, pues resolvía un poco esta dinámica de algunas naciones diciendo, oye, pues Estados Unidos genera muchísimo, yo genero poquito, pero pues yo quiero generar más porque necesito desarrollarme, necesito producir porque soy un país en vías de desarrollo y pues no se vale que yo lo tenga como, ahora sí que topada la cantidad de CO2 que puedo emitir porque yo también tengo necesidades de transporte, infraestructura, de muchas cosas que provocan o que emiten CO2 a la atmósfera, ¿no? Entonces fue un mecanismo como de alguna manera llegar a un acuerdo entre naciones de, uno, incentivos, no llegues al tope porque si rebasas el tope te cuesta y los que no llegan al tope puedes vender lo que te faltó para llegar al tope a otras naciones que ya se pasaron, ¿no? Entonces eso poco a poco se ha estado desarrollando a nivel más local. Entonces hay proyectos, por ejemplo, hay proyectos de manejo forestal que ofrecen bonos de carbono. Entonces en México, por ejemplo, hay comunidades en Oaxaca que están totalmente vinculadas a generar un ecosistema forestal, a talarlo, obviamente de manera, ahora sí que, consciente. Digo, les podría platicar años de esto, pero, o sea, hay un momento en el que los árboles absorben más CO2, ¿no? Ese es su grado de eficiencia máxima en la que tienen ciertos años, tienen tres años. Perdón, perdón, típico. En la que tienen ciertos años y pues en ese momento están pues captando mucho más CO2. Hay árboles que ya se pasaron y ya no están como en su nivel más eficiente y entonces con esos árboles se corta y de alguna manera eso es lo que genera la tala legal de madera, ¿no? Entonces lo que ellos hicieron fue comprar estos bonos en diversos proyectos para lo que generaron Mitigar. Y bueno, ellos crearon también un departamento entero dedicado a la sustentabilidad y que ahora opera en todas las producciones de Sony Pictures. Existen más y más casos de éxito cada vez. Estos son tan solo algunos ejemplos. Pero bueno, quiero hablarles entonces ahora sí, digo, ya lo fuimos platicando, ya lo fuimos viendo, pero sí que es las producciones sustentables en la práctica, que siempre eso es lo más complicado, ¿no? Estas son las temáticas a incorporar. Uno, la planeación, la comunicación, la disposición y manejo adecuado de los residuos, el uso eficiente de la energía, transportación y viajes, locaciones, alimentos y bebidas, o sea, catering, y compras y proveeduría sustentable. Entonces, dando un, no sé cómo vamos de tiempo, dando como un vuelo ahora sí que rápido sobre estas acciones, pues bueno, la planeación, lo esencial, como se los mencionaba, es que de alguna manera el tema de la sustentabilidad sea o forme parte del ADN de las producciones audiovisuales. Que sea algo con la que la gente se compromete, pero se compromete desde un inicio. Y eso lo vemos ahora sí que en todas las industrias. Por ejemplo, nosotros trabajando con empresas, pues nos damos cuenta que si los altos mandos, si el CEO, si el director general no está comprometido con el tema, es muy difícil hacerlo permear en las otras áreas, ¿no? Entonces, porque involucra esfuerzo, también dinero inicial, o sea, obviamente volcarte a una producción sustentable, pues tiene un tema de costos iniciales, como una inversión, que obviamente al paso del tiempo, pues se van mitigando, ¿no? O se van devengando, ya no tienes que comprar cada vez cosas. Y vuelves, de alguna manera también el equipo o el crew ya está como más familiarizado y no es un esfuerzo tan complicado, pues llevarlos hacia prácticas sustentables. Obviamente en un inicio sí es complicado, sí es una inversión de tiempo, de esfuerzo y a veces también de dinero. Entonces, ahora sí que desde el momento en el que se plantea el proyecto, plantear también que ese proyecto va a ser sustentable. Después, pues obviamente es incorporar las prácticas de sustentabilidad en un ejercicio de presupuestación. O sea, sí hay que incorporarlo como parte de un presupuesto. Una persona que apoye, por ejemplo, a generar ciertas acciones o las actividades, la compra, tan sencillo, ¿no? Como la compra de contenedores de basura, de los colores adecuados para tener un... Pues ahora sí que hace una buena separación de residuos. Todo eso, pues es algo que se tiene que presupuestar. Y también lo importante aquí es fijar metas y compromisos de sustentabilidad que puedan ser alcanzables por todo el equipo. Les recomendamos ahora sí de manera muy práctica que sean de una a tres acciones y construir a partir de ahí. Empezar con una o hasta tres, hacer que estas acciones permeen en la integralidad del crew, que sea algo hasta mecánico, fácil, ya como nos pasa constantemente, ¿no? Hay ciertas actividades que en un inicio nos costaban trabajo y a base de práctica, pues se vuelven algo ya muy sencillo, algo hasta automático. Bueno, en el momento que eso pase con tres acciones, con dos acciones, con una acción, empezar a incrementar y enfocarnos en otra acción suplementaria. La comunicación también es muy importante por lo mismo que les digo. O sea, hay que hacer transmitir el mensaje. Durante la preproducción, muchas veces a las personas con las que trabajamos, les proponemos que se genere algún tipo de reunión con los jefes o cabezas de departamentos. Y que se expliquen los aspectos ambientales a cuidar. O sea, estos tres compromisos o tres metas que se fijó producción, pues que sean algo que también se le expliquen a los demás y que ellos mismos lo puedan transmitir a sus equipos. Entonces, las reglas de sustentabilidad, cuáles son los valores ecológicos que asumirá el rodaje, ¿no? Esto literal es hasta un tema de vamos, si se puede, les ayudamos, los queremos inspirar, les queremos como transmitir lo que nosotros creemos y lo que nos encantaría que ustedes también asumieran como compromisos, ¿no? Es muy, o sea, estas son herramientas hasta inspiradoras y como estas cosas que atrapan a la gente, ¿no? De quererlo hacer. También en temas de comunicación, utilizar todo lo disponible para poder comunicar estos valores, estas actividades, tal. Por ejemplo, las hojas de llamado, que obviamente, esto digo, ya se está haciendo mucho, pero pues sí les recomendamos que sean los llamados, ya no sean hojas impresas, sino llamados digitales. Se puede volver una herramienta de difusión importante, interesante, donde puedas poner los valores ambientales, datos. Por ejemplo, ¿sabías que hoy en día existen mares o el mar está repleto o hay una isla? O más bien, hay micropartículas de plástico en todo el agua que bebemos. Entonces, por ello, te recomendamos o te recordamos traer tu termo, ¿no? Entonces, reforzar estas acciones de lo que tienen que hacer, de lo que tienen que traer. Datos importantes como, por ejemplo, paradas de covici, que muchas veces, digo, ya se hace poner, bueno, paradas de transporte público, ¿no? Pero también esta parte de covici para que justamente se fortalezcan la utilización de medios alternativos de transporte. Entonces, también es importante también ponerlo ahí. La disposición y manejo de recursos, perdón, de residuos. Hay que crear un plan integral de manejo y disposición de residuos. ¿En qué consiste un plan integral? Pues, bueno, de entrada, la caracterización, qué tipo de residuos va a generar tu producción. Entonces, ya les dije, van desde residuos orgánicos hasta residuos peligrosos. Y a partir de ahí, saber, bueno, ¿qué centros de acopio me reciben el playo? ¿Qué centros de acopio me reciben el cartón? ¿Qué centros de acopio tal? Generar esas alianzas con esos centros de acopio y generar un plan de decir, bueno, cada tres días voy a llevar mis residuos orgánicos con este centro de acopio. Cada semana voy a llevar mis residuos peligrosos a esta empresa que, digo, en general los residuos vienen por ellos, pero digo los peligrosos. Pero, bueno, hacer justamente todo ese plan de manejo y exposición de residuos. Los contenedores de basura obviamente son muy importantes. Lo que les mencionaba, de establecer el contacto con organizaciones, los centros de acopio, también ahí incluye las organizaciones para donar. Por ejemplo, pues, donativos pueden ser desde la comida, la comida que no se utilizó, ciertos materiales, materiales de construcción que a veces utiliza el Departamento de Arte, pueden servir para organizaciones, por ejemplo, que se dedican a construir viviendas para personas de bajos o escasos recursos. Entonces, todo eso es bienvenido por muchas organizaciones. Ropa, mobiliario también. En tema de energía, lo que les mencionaba, reemplazar las bombillas por tipo LED, implementar políticas de apagado, reemplazar o no utilizar aires acondicionados, por ejemplo, prender las luces de, más bien, prender las luces de escritorio en vez de las de techo porque tienen un mayor requerimiento energético. Y aquí hay, ahora sí que un tema muy complicado que es la planta de luz. Que, como saben, está alimentado de gasolina, de diésel. Y pues hoy en día no existe como tal una alternativa viable. Si existen alternativas, no es viable por un tema, parece que desarrollo tecnológico, de costos. Sigue siendo, por ejemplo, las plantas, las plantas de alimentación de tecnología solar, con paneles solares, todavía son muy caras. Entonces, pues es difícil hoy en día incorporarlas. Pero bueno, es algo que va a estar llegando y que se va a estar desarrollando para que haga parte de la actividad que puedan incorporar. Entonces, bueno, transportación y viajes. Esto es muy importante. Obviamente, en el tema de transportación, el transporte emite, o bueno, más bien es responsable del 15% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Entonces, es bastante importante. Esto es porque, bueno, mucho nuestro transporte, pues depende de energías fósiles, sobre todo de petróleo. Entonces, pues de alguna manera todo lo que transportamos está generando un impacto. Entonces, ahí el uso de flotillas, renta de camiones, que estén alimentados por biocombustible, de preferencia, también es una opción bastante complicada a veces de encontrar con ciertos proveedores de transporte. Fomentar el uso de medios de transporte masivos, bueno, más bien públicos, o alternativos como la bicicleta. Digo, ahí también pueden entrar, por ejemplo, el tema del carpool, de hacer rondas, digo, ahorita en tema de COVID todo esto cambia bastante, pero en situación normal, bueno, pues era totalmente viable generar sistemas de transporte colectivos propios para la producción. Y, por ejemplo, estos medios alternativos como la bicicleta. Ahí, muchas veces, como usuaria de bicicleta, lo que se les recomienda a las producciones, pues es poner, por ejemplo, un lugar de estacionamiento seguro para las bicicletas, porque a veces eso pasa, ¿no? No sabes cuánto tiempo y dónde vas a dejar tu bicicleta y si te la roban y entonces poner un par de racks donde puedan estar bien estacionadas las bicicletas es uno de los tipos de incentivos que se pueden generar para que la gente se anime a utilizarlas, ¿no? Les cuento también, y eso es muy triste, pero, digo, es muy triste para aquellos que nos gusta viajar, los viajes en avión son súper contaminantes, muy, muy, muy contaminantes. Es un fenómeno bastante interesante. Lo que pasa con los viajes en avión, más allá, digo, que entendemos que pueden ser los contaminantes por el uso de combustible, pero hay algo agregado que se llama el fenómeno de radiación. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros emitimos o generamos este gas, el CO2 a las alturas que tiene o las alturas que, ahora sí, que alcanza un avión, perdón, mi perro, perdón, perdón, típico, a las alturas que alcanza un avión, pues es bastante difícil que este CO2 que se quede ahí, o sea, es muy difícil que un árbol lo absorba, es muy difícil que el mar lo absorba, así que esa emisión se queda completamente ahí. Las emisiones que generan los aviones es bastante interesante. Cuando vemos un mapa, por ejemplo, cuántos CO2 emiten los países, la aviación siempre queda como un país aparte, porque, digo, al estar en territorio internacional, territorio aéreo abierto, pues de alguna manera no se sabe quién lo emitió, ¿no? entonces no se le atribuye directamente a una nación, pero es del orden del 3%, o sea, es lo mismo que emite en términos comparativos una, como Japón, por ejemplo, una nación desarrollada como Japón, solo de puro avión. Entonces, ahí, la verdad es que les, el incentivo es escoger mejor las locaciones para no necesitar pues transporte aéreo, pero sobre todo si ya se va a utilizar, compren los bonos de carbono que ofrecen las aerolíneas. Muchas veces te lo ponen como un programa, como un bono verde, cuestan, por ejemplo, en Aeroméxico cuestan 35 pesos por viaje, son como esos complementos que luego te pone el avión y que siempre decimos que no. Los invito a que sí, pongan que sí, porque de alguna manera es la mejor manera de hoy en día compensar el impacto que están teniendo los vuelos, sobre todo si te gusta viajar. En las locaciones, hay un estudio, el estudio que les mencionaba al inicio del estudiante de maestría de Harvard, menciona, y tiene un estudio bastante completo si les interesa después se los paso, que la selección de las locaciones, ahí está todo el impacto. O sea, realmente hay que ser muy cuidadoso en dónde se firma. ¿Por qué? Porque obviamente, y bueno, luego ahí también habla de cosas bastante interesantes, por ejemplo, los incentivos que proponen, por ejemplo, Canadá, esto es un estudio que se hace con base en Estados Unidos, ¿no? Pero ponen como este comparativo de que en Canadá, en ciertas ciudades de Canadá, pues hay muchos incentivos para que las producciones tomen lugar en Canadá y no forzosamente en Los Ángeles y en Estados Unidos o tal, y que eso también pues influye en el momento de decidir en qué locaciones se va a grabar, a filmar. pero ahí pues desde el transporte de personas, el transporte de props, el transporte de todo, todo lo que mandas, todo lo que involucra, lo que tienes que mandar para generar justamente, porque hay lugares donde pues te encantaría comprarlo localmente pero no existe, ¿no? Entonces, digo, ahí también el estudio era interesante porque te decía, bueno, en Los Ángeles tienes todo, hay otras locaciones en las que no tienes acceso a este, ahora sí que, ni a la gente capacitada que necesitas para ciertos rodajes ni tampoco a ciertas herramientas o ciertos recursos que también llegas a necesitar. Entonces, pues, ahora sí que hacer un cálculo costo-beneficio al momento de decidir en dónde, en dónde, qué locaciones o en dónde se va a grabar. Obviamente, tener muy presente la existencia de cualquier reglamentación ambiental aplicable a la zona. Particularmente hay ecosistemas que se llaman sensibles, ecosistemas naturales que pueden ser, pues, ahora sí que áreas naturales protegidas, playas, ciertos lugares que son más sensibles a cualquier tipo de afectación ambiental. Entonces, ahí tener mucha más atención en la reglamentación hay muchas de estas reglamentaciones que no son obligatorias, pero más allá de la obligatoriedad les invitamos a que la sigan de manera de buena fe, ¿no? Desde el scouting también evalúa las posibles afectaciones ambientales y maneras de introducir la sustentabilidad. Digo, esto es un ojo clínico que se va desarrollando con la práctica y tal, pero hay maneras desde el scouting saber cómo puedes afectar el entorno, ¿no? Desde qué cuerpos de agua, si hay ríos, digo esto también en exteriores, si hay ríos, qué tipo de árboles, si vas a tener que cortar una rama para que no interfiera en la toma, o sea, ese tipo de cosas y tomarlas en consideración. En interiores, también, toda esta parte de proteger, de proteger los interiores con plástico, nosotros les recomendamos que más bien lo hagan con cartón, de preferencia cartón reciclado o materiales textiles. Y también los invitamos a que incluyan a la comunidad local, sobre todo si se hace en ciertos lugares muy específicos. Por ejemplo, no sé si vieron la película allá de Chico Arotes, que se hacía en una comunidad justo en Xochimilco, y entonces, pues hay muchos procesos de cómo dejar mejor la locación de lo que lo encontraron, e involucrar a la comunidad local en esta ola de sustentabilidad. Son procesos participativos con ellos, en los cuales, pues les cuentan un poco cuáles son las afectaciones directas o indirectas que tiene la producción y de qué manera pueden dejar cosas, sistemas de captación, ciertos materiales que a veces, por ejemplo, lo que les decía de materiales de construcción a donar, pues en vez de organizaciones se los pueden donar a la comunidad local. En el servicio de catering, todo esto aplica a todos los sistemas de alimentación, la compra de insumos locales, ir al mercado y no al supermercado, consumir alimentos de temporada, esto es porque, bueno, se recogen en el momento de maduración ideal y eso hace que se necesiten menos pesticidas y obviamente reduce el tema de los transportes, ¿no? Evitar lo más posible el consumo de la carne roja, sé que esto llega a ser un tema controversial, pero la carne roja sí es una industria ahora sí que muy contaminante, desde ya vimos que uno de los gases de efecto invernadero, el metano, se genera a través de la agricultura, a través de la ganadería y, pues bueno, también existen fenómenos ligados a la ganadería, por ejemplo, en algún momento trabajamos con una comunidad de cacao, cacautera, en Tabasco y lo que nos mencionaban, el principal problemático en Tabasco, por ejemplo, era que la gente no sabía qué hacer como con sus recursos naturales, con sus selvas, con sus ecosistemas y, pues al no encontrar una alternativa, lo que hacían era, pues tirar la selva, tirar los árboles y dejar pastizales y de alguna manera, pues cultivar ganado. También el ganado, pues es una proteína que cada vez ha tomado más valor en el mercado y para ello significaba, pues una propuesta económica mayor a otro tipo de cultivos, ¿no? Digo, el cacao es la excepción, el cacao crece con otro tipo de cultivos y te permite mantener pues el ecosistema natural al mismo tiempo que generas un producto con alto valor de mercado, pero bueno, la ganadería es pues muy contaminante y perjudica muchísimo al medio ambiente. Entonces, te proponemos también rediseñar tu uso de expendables y evitar envoltorios de snacks. Aquí hay un tema interesante de que siempre me platican, ¿no? De que es que los biodegradables no son realmente biodegradables, se tardan mucho tiempo en el proceso de degradación o de biodegradación, necesitas químicos, eso es cierto. De hecho, siempre les enfocamos más bien que, o los invitamos a que compren compostable, que no es lo mismo. O sea, un producto compostable es biodegradable, pero un producto biodegradable no forzosamente es compostable. Entonces, el compostable es un producto que de manera natural, obviamente con cierto periodo de tiempo y tal, y bien manejado, se regresa, pues ahora sí que a la tierra, ¿no? Y esto que ya hemos visto en todos los casos éxito, que es donar alimentos sobrantes. las compras y productorías sustentables. Hay todo tipo de compras sustentables que se puede hacer, desde el detergente, desde, pues eso, o sea, ya el tema de los expendables, biodegradables, ya, digo, perdón, compostables, ya es una compra sustentable y entre esas, todos los departamentos tienen una gran área de oportunidad de compras sustentables, ¿no? Maquillistas, o sea, el tema de maquillajes, el tema de vestuario, todo eso entra dentro de las compras sustentables. Pero, aquí les, bueno, les invitamos a pedir certificados, credenciales, licencias y también otro tipo de certificaciones ambientales. Por ejemplo, si en una de las producciones se va a utilizar un animalero, pues de alguna manera sí cerciorarse de que esta persona cuente con pues las licencias necesarias para el manejo y para el lucro con animales salvajes, ese tipo de cosas, ¿no? Siempre, siempre es importante y sobre todo porque sienta un piso común con otros proveedores, otras personas para que se sumen a este enfoque de sustentabilidad y que, que realmente, digo, a muchos, a otras personas a veces les recomendamos como, eso ya es de cada quien, pero les recomendamos también que esto sea un requerimiento, ¿no? O sea, que se vuelva requerimiento en mostrar esas certificaciones, esas licencias, esas credenciales para poder trabajar con esta producción. Muchos otros no se sienten cómodos, digo, eso ya, ahora sí es que cada quien. Todo el tema de cruelty free, compostables, todo lo que es a base de agua en vez de a base de aceite, limitar las impresiones, nos hemos dado cuenta que en los rodajes se consume una cantidad excepcional de papel, prioriza los formatos digitales, hay varias cosas que hacer, digo, hay cosas impresionantes, por ejemplo, como cambiar las fuentes de los documentos, ¿no? Digo, si se va a imprimir, obviamente lo que proponemos es que no se imprima, pero si se imprime, hay fuentes que consumen menos tinta, los cartuchos de tinta son muy difíciles de disponer, de reciclar, tienen muchos componentes distintos, entonces no es tan sencillo el manejo y la disposición, ¿no? Como residuo y pues la tinta puede llegar a ser bastante tóxica. Entonces, pues les digo, por ejemplo, Times New Roman es como una fuente, ahora sí que te reducen 30% el uso de tinta, entonces hay como pequeños trucos así también a implementar, pero pues la idea es que no se imprima nada. Y bueno, ya para cerrar, creo que bien, vamos más o menos en tiempo, pues si las queríamos invitar y esto de alguna manera es contarles que hay personas, que hay activistas en la industria audiovisual que ya han tomado posición y que constantemente están pues practicando y dando luz a temas importantes, ¿no? Por ejemplo, Joaquín Fénix que ha estado, creó un documental sobre el tema de los animales, cómo convivimos con ellos, el discurso que tuvo creo que fue en los Óscares justo de cómo tenemos que colaborar, cómo tenemos que hacer algo para justamente salvar el planeta y Jane Fonda que también ha sido como activista para los temas por ejemplo de fast fashion, o sea, creo que reutilizó un vestido en los Óscares justamente para mostrar pues esta este erroche y las compras ilimitadas, ¿no? Ahora sí que cuando hablamos de compras y esto también me gustaría como platicarles, hay hay varios digámoslo como herramientas que a partir de tu gasto o sea, si se acuerdan cuando les hablaba de las calculadores de CO2 de huella de carbono bueno, hay unas que son muy sencillas que literal ves un presupuesto de una filmación o de un rodaje y se hace como una equivalencia 1.000 dólares es equivalente a 1.9 toneladas entonces por cada 1.000 dólares gastados tú estás generando 1.9 toneladas y es una manera pues de medir cuánto CO2 genera tu producción pero sobre todo para mí es importante justo darles este ejemplo porque lo que nos propone es una vinculación directa entre lo que gastamos y lo que genera y el impacto ambiental que estamos teniendo y es una correlación directa entonces mucho parte de lo que podemos hacer y ahora sí ya también como individuos es justo limitar y pensar muy bien en qué estamos gastando no no gastar en cosas innecesarias pensar muy bien qué tipo de producto estamos comprando este y pues ahora sí que pues eso como ser muy conscientes con el gasto porque de alguna manera es reflejo de nuestro de nuestro impacto ambiental entonces pues hasta ahí nuestra presentación muchas gracias por escucharnos y si gustan creo que fui viendo que había algunas preguntas si gustan ahorita podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas muchas gracias no gracias a ti este estuvo realmente muy interesante bueno este nosotros como como escuela de alguna manera creemos que podemos aportar si desde un comienzo por lo menos somos conscientes ¿no? de este tipo de de prácticas que no solo tienen que ver creo yo con las producciones sino en la vida diaria ¿no? de todos nosotros entonces bueno sí me parece si pasamos no sé quién creo que en el chat hay algunas preguntas no sé si quieren hacer la de Viva Voz Mariana Madrigal tiene una y Alexis Herrera tiene otra pregunta por ahora les podemos Mariana ¿quieres tú? no la he leído simplemente ok adelante por favor hola este se me hizo muy interesante la presentación y mi duda surgió como un poco al principio pero creo que la la contestaste este conforme ibas avanzando pero era esto de quién se encarga de hacer la medición del impacto medioambiental en las producciones tradicionales y ahorita o sea me metí a la página de ustedes y veo que ustedes son una consultoría entonces pero bueno además de ustedes tradicionalmente hay alguien que se encargue de eso o pasa de largo o como funciona gracias Mariana de hecho sí a veces digo es una de las preguntas que muchas veces sale con con todo lo que se ve del impacto de todas las actividades que se pueden generar todas las actividades que se pueden plantear y digo a veces hasta suena abrumador ¿no? y entonces como ¿cuándo nos va a dar tiempo de hacer esto? ¿quién se encarga de hacer esto? suena muy complejo ¿no? de alguna manera en otros países por ejemplo en Estados Unidos tienen ya un servicio pues de consultores que apoyan más allá de consultores porque no es un tema simplemente de papel sino se van a las producciones y apoyan o sea generan así con sus manos apoyan a que todas estas prácticas se implementen ¿no? entonces pues hay ya varios servicios y es una práctica que cada vez se va haciendo más y más familiar en México hoy en día no existe todavía como esta figura hay varias organizaciones que te pueden ayudar por ejemplo con el tema bueno son dos cosas entonces esto es como el brazo operativo que te ayuda a hacer estas prácticas por ejemplo nosotros en Rutas y Raíces desarrollamos un ahora sí que un servicio que se llama el Greener entonces es una persona que te ayuda en todo desde a generar esta vinculación con los centros de acopio porque aparte son vinculaciones que se tienen que hacer en el momento o sea eso también es una de las dificultades es que es caso por caso o sea a veces estás filmando en la Ciudad de México a veces te vas a Guadalajara otras veces estás en la playa y otras veces a Internacional ¿no? entonces en cada escenario tienes que adaptar con los recursos que están pues disponibles ¿no? por ejemplo en centros de acopio tienes tu lista de centros de acopio que te pueden echar la mano para venir a recoger el cartón o llevarles el cartón pero pues va variando de locación en locación ¿no? entonces pues que te ayudan a hacer desde estos contactos hasta generar como pues ahora sí que talleres capacitaciones toda la cultura que nosotros llamamos cultura de sustentabilidad que se puede vivir y respirar en set o en la locación y que se transmite al resto del crew entonces sí hay así que servicios de ese tipo pero también cuando hablas de quién se encarga de medir porque son dos cosas distintas una cosa es las acciones que sí pues una persona que te apoye a través de un servicio como por ejemplo el del Green Air pero también el tema de la medición de la huella de carbono lo que les comentaba y que después la mitigación o la compensación hay otro tipo de empresas muy específicas que se encargan de hacer eso en México hay varias ya nosotros trabajamos con un socio comercial que se llama Toroto entonces pues ellos te pueden hacer esa medición y generarte la mitigación con proyectos de manejo forestal no sé si contesté a la pregunta Mariana sí sí gracias gracias a ti bueno no sé si me escuchan sí gracias Fabián pues bueno yo creo que también en gran medida la pregunta que yo planteaba la contestó Estefanía a lo largo de la exposición ok es una reflexión Estefanía en ese proceso tan complejo desde plantear una producción cinematográfica en donde colocas tú ese llamado de cambiar las percepciones cuál debería ser el equilibrio en la planeación misma del proyecto como nos ponías muchos ejemplos de cómo la planeación y las decisiones pueden ser sustentables o más en los guiones donde también ponías el ejemplo de los huevos de pascua y las referencias para el público que probablemente va a haber la producción final no sé qué pienses de todas formas creo que ya en gran medida lo respondes pues sí justo digo nada más para resumir gracias Alexis por tu pregunta el cambio de percepciones ahora sí que es de lo más difícil y no digo solo en la industria audiovisual en todas las industrias en todas nuestras actividades en nuestra manera relacionarnos con el entorno con el medio ambiente con el planeta el cambio de percepciones es importantísimo y pues es una de las principales dificultades que tenemos hoy en día ¿no? este cambio de percepciones ya específicamente en la industria audiovisual o en una producción se da en todo momento o sea es un trabajo constante que hace parte desde el ejercicio de planeación obviamente hay que cambiar la percepción de los tomadores de decisiones de los exhibidores de los inversionistas de las plataformas que de alguna manera también pues son coinversores en la parte de la producción todos ellos tienen que estar conscientes de la importancia y de las implicaciones y de los beneficios de generar una producción audiovisual ¿no? y eso es pues un cambio de percepciones y ahora sí que un ejercicio de hasta se puede llegar a ser hasta de convencimiento tristemente lo que lo vuelve bastante complicado y obviamente pues en cada persona que se involucra en la producción en el club tal pues constantemente estás buscando este cambio de percepción ¿no? nosotros lo hacemos mucho a partir de y creo que se vio también un poco como en la manera en la que platicaba ¿no? de entender el impacto o sea más allá de decirte separa tu basura ¿por qué tienes que separar tu basura? o sea ¿hasta dónde? ¿desde dónde? viene la idea de que tienes que separar tu basura o sea o por qué tienes que comprar madera certificada de tala sustentable ¿no? porque está pasando esto o sea como todo llega regresando al impacto más profundo que están teniendo tus actividades ¿no? y creo que eso es algo que de alguna manera hace click a las personas y es como ah bueno ya no lo estoy haciendo solo porque porque me lo dijeron sino porque entiendo de dónde viene este requerimiento ¿no? y otras cosas son jugar con ahora sí que imágenes mentales que hay una que me encanta que de verdad que se queda el tema de los osos polares o sea cada luz prendida que hemos visto desde en mi casa o en otros con otros clientes con los que hemos trabajado siempre es como apaga la luz piensa en los osos polares y parece una tontería y a veces hasta como muy infantil pero de verdad o sea estas personas hablo con ellas después y siguen hablando de los osos polares o sea ya se les volvió como una imagen mental de que ah sí es cierto o sea luz prendida igual osos polares sufriendo en su pedacito de hielo ¿no? entonces son desde las narrativas hasta las acciones hasta también proponer alternativas prácticas viables herramientas o sea literal nosotros mucho lo que hacemos es también cuando decimos no uses esto les damos la alternativa usa esto y lo encuentras aquí ¿no? porque los cambios de hábitos son muy complicados son difíciles hasta para uno mismo y creo que justamente la percepción te hace querer empezar a hacer este cambio de hábitos pero lograrlo también de alguna manera es hacer que convivan esta parte de eficiencia de práctica también en esta industria que todo tiene que ser rápido y todo tiene que ser como práctico y no puedo perder tiempo porque me cuesta más y o sea tienes que dar estas soluciones ¿no? estas propuestas de de practicidad no sé si logré contestar a tu pregunta yo creo que sí muchísimas gracias ok gracias a ti no sé no sé si hay alguna otra pregunta en el ambiente Sebastián Jurado adelante sí este yo quería comentar y preguntar que más allá de las de los esfuerzos individuales digamos individual por cada producción de de revisar sus no impresiones sus termos sus acciones en el rodaje pues parte de lo que más más impacto ambiental puede generar es toda la parte del equipo cinematográfico ¿no? como la planta y todo el equipo de cámara y de luz iluminación entonces mi pregunta va en dos sentidos si desde su experiencia y desde su perspectiva a través de qué instituciones gubernamentales o privadas valdría la pena hacer la presión o hacer como el cabildeo o hacer el movimiento para generar un cambio más grande digamos ¿cómo podrías llegar con las casas de renta como FD o como este se me olvidó la otra grandota este el hermano ¿no? la misma hay varios hay varias revolución en fin ¿cómo llegar con ellos y decirles este cambia tus luces a LED compra tales cosas de paneles solares tus digamos ¿cómo por ahí y cómo puedes llegar con la parte gubernamental para presionarlos a estos incentivos no solo los castigos ¿no? por ejemplo esta producción de Teva Azteca con Prime Video de Hernán Cortés que desmadró Xochimilco y los multaron pues está bien pero ¿cómo incentivas a los que no desmadran las cosas ¿no? o a los que sí mejoran la comunidad o sea desde su experiencia como consultores estos años ¿cuál creen que sería el camino más efectivo? pues la verdad es que se da a varios niveles este digo por una parte de lo que mencionabas ¿no? de las casas de renta eso muchas veces se da a nivel de la producción y empezar desde ahí a plantear como un estatus de una vara decir oye yo solo quiero trabajar con personas y lo veíamos en la parte de proveeduría ¿no? con personas que sigan esto 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 que me certifiquen que yo vea que utilicen este tipo de herramientas que este tipo de tecnología o sea desde la contra desde el mercado si así lo quieres ver o sea desde las exigencias del mercado y desde las exigencias de producción de lo que quieres y lo que no quieres y literal pues de alguna manera tomar un partido por por las por los proveedores que lo están haciendo bien o que están haciendo esos esfuerzos para alinear los procesos hacia la sustentabilidad ¿no? Esa es una manera de hacerlo obviamente lo que mencionas es muy importante digo eso es el impacto también más amplio pues se da desde una perspectiva de gobierno en el cual se generan incentivos podrían ser incentivos fiscales por ejemplo a través de GICINE que podrías hacer como uno de los requerimientos para recibir pues un fondeo es que compruebes que la producción implementa o que el proyecto involucra o tiene pensado hacer ciertos o incorporar ciertas prácticas sustentables o que va a medir su huella de carbono y mitigarla con proyectos forestales pero desde ahí es decir te abre más puertas de fondeo o más apoyos el hecho de que hagas las cosas con un enfoque sustentable eso pues hoy en día no existe pero pues si es algo por ejemplo que hemos buscado pues incorporar e incorporar de muchas maneras ahorita les cuento cómo y la última que muchas veces es necesaria y lo vemos a todos los niveles del comportamiento humano pensamos en algo que hoy estamos viviendo por ejemplo el uso de mascarillas obviamente puedes dar todos estos argumentos muy válidos de decir es por tu salud es por la de tu familia es por mí es por ti es por todos es para que salgamos es para que ya no para hacer menos fuerte este impacto económico que vamos a vivir y que estamos viviendo o sea esos ahora sí que estos argumentos son racionales y podrían ser como los incentivos no hagámoslo porque es por el bien de todos pero a veces a veces y tristemente sigue pasando necesitamos también como este enfoque coercitivo de que existan leyes reglamentos que te obliguen a seguir medidas ambientales dentro de la industria eso es un proceso bastante complicado porque pues es hasta un tema de cabildeo legislativo en el cual pues se plantea la problemática se haga ahora sí que importante o que se muestre la importancia ante los legisladores y a partir de ahí pues generar todo el caminito para si como que que si se puede que no se puede este y bueno y pues también pues ver de qué manera todas las producciones lo pueden implementar ¿no? porque hay casas productoras muy grandes y otras casas productoras pequeñas pues tampoco se trata de desincentivar como pues el cine o las producciones independientes las pequeñas producciones ¿no? que tanto se ha buscado como fortalecer entonces ahí es también complicado pero pero sí sí se podría llegar a un ejercicio pues muy muy así que muy profesional e interesante e importante en temas de legislación digo el tema de los incentivos se puede generar otra cosa que les comentaba también es este tema de hacer un mercado o sea otro tema de los incentivos es pues que se premie a las a las producciones que están involucrando estos procesos premiar puede ser desde pues un premio como tal pero también que la misma audiencia los premie ¿no? que tú digas yo quiero ver esta película porque pues involucraron un concepto de sustentabilidad y lo están haciendo bien y pues yo yo premio con mi dinero con mi entrada de cine a esta producción porque wow hasta en los medios ¿no? que salga pues estos atributos ambientales que generan ciertas producciones eso como como parte de los incentivos como marketing reputación tal sí yo creo que por ahí va y bueno y lo último es que por ejemplo nosotros estamos hoy en día trabajando en una certificación entonces las certificaciones muchas veces pues hay muchas organizaciones muchas empresas muchas que ya están haciendo las cosas bien y que no forzosamente se certifican porque la certificación es un paso más allá ¿no? es primero alineas tus procesos o sea haces bien las cosas y después pagas eso también es un tema pagas para que te certifiquen que hiciste bien las cosas y eso te da reconocimiento a nivel nacional internacional y como en ciertos gremios si está certificado ISO 9000 pues tienes acceso a ciertos mercados por ejemplo hoy en día el tratado libre de comercio entre México Estados Unidos y Canadá está incorporando un capítulo de sustentabilidad de medio ambiente protección al medio ambiente entonces eso de alguna manera pues se van a premiar a las organizaciones certificadas que te digan que están trabajando con efectos benéficos o más bien con procesos benéficos para el medio ambiente que no están perjudicando al medio ambiente entonces es un tipo de manera de comprobar y que te abre acceso a mercados a financiamiento y tal entonces esa es otra cosa que podría funcionar las certificaciones pero las certificaciones toman tiempo y sobre todo necesitan que alguien lo avale o sea las certificaciones se manejan mucho por el quién está detrás de las certificaciones qué instituciones tienen que ser instituciones reconocidas y bueno son procesos de negociación pero estamos también trabajando en eso pero muchas gracias por tu pregunta Sebastián a ti gracias bueno no sé si hay alguna pregunta más muchachos y muchachas si no es así bueno desde desde nuestro desde nuestra escuela lo que intentamos es poner el tema sobre la mesa básicamente que todos empecemos a hablar y de esto y a practicarlo desde desde lo pequeño